¡Suscríbete al canal! ¡Gerdo Manco! ¡Un aplauso para Gerdo Manco! ¡Anco el winner! ¡El más más! Gracias a Tercero Ojo. ¡Víctor Palomino Barrientos! ¡Víctor Palomino! ¡Indefendencia! ¡Él sí ganó! ¡Un aplauso! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, Víctor! ¡Oye, felicitaciones! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Víctor! ¡Víctor! Oiga, no, un pata se llama Pablo. ¿Víctor ganó? ¡Víctor ganó! ¡Víctor! ¡Víctor Palomino! ¡Vamos a hacer el canal! ¡Un aplauso para Víctor! ¡Un aplauso para Víctor! ¡Víctor! 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 ¡Gracias!